Oriundo de la oriental provincia de Granma, este joven rebelde llegó a Morón en enero de 1959 para afianzar sus raíces como hombre de su tiempo. La militancia partidista forjó la savia de sus principios y en la práctica cotidiana demostró con creces la valía de su ejemplo y de su consagración al trabajo. En él confió Fidel la construcción del pedraplén de la Callería Norte Avileña, la cual finalizó su empate un 26 de julio de 1988, en franco compromiso moral con el líder histórico de la revolución. Su legado y denuedo perdurarán por siempre en el corazón del pueblo avileño y por extensión de Cuba, toda vez que la muerte no es verdad cuando se ha cumplido con la obra de la vida. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.